¡Suscríbete! Sí, sí, yo he estado Y dice en Ramallo, igual dice acá En Ramallo, sí, pero está ahí pegadito Ramallo es el festival, Ramallo por A también Claro Hay muchos festivales por eso Hemos estado seguros Yo paso siempre por la autopista Ramallo, que son los amigos de la moto Yo paso siempre por la autopista Porque Arequitos ¿Te presentaste alguna vez en un concurso de canto? No, es la primera vez Por la edad Digamos, tengo 19 y como antes sabía que ser mayor Claro Ah, bueno Mirá ¿Y hay algún músico en tu familia? No, el primero en realidad Es raro, sí En realidad mi abuelo siempre quiso un músico, un cantante Y bueno, mi papá y mi tía Nos salieron y ya No lo escucharon Viniste a darle el gusto al abuelo Y elegiste una canción muy clásica también por ahí para el AU, ¿no? Es raro por tu edad, ¿no? La elección Hermosa canción Es divina la elección Pero me suena extraño igual Es un clásico temporal de todas maneras Pero sí, habla bien de... Es un buen comienzo, digamos, la elección Estudias economía, ¿no? Sí, sí, acá en Buenos Aires Y bueno, sí, también este año ingresaba Bueno, la licenciatura en canto Pero bueno, con un ingreso en el Yuna Ah, el Yuna, sí, buenísimo ¿Ya has cantado en el colegio alguna vez? ¿Cómo? Sí, sí, en todos los actos ¿Sí? Se llama, claro Más allá que nos conocemos todos en el interior Bueno, vos... Y levantas mucho con el canto ¿Cómo? Que levantas mucho con el canto Digo, a la... Sí, puede ser que ayude algo ¿Ah? No seas humilde, dale Con la economía va a levantar más, me parece Sí, vamos a ver, vamos a escucharte Dale Dale No seas humilde, dale Sí, vamos a escucharte No seas humilde, dale No seas humilde, dale No seas humilde, dale Amén. 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 ¿Hay una puerta peor que la roja? Sí, la amarilla. Tenía problemas de tempo, pero desafinaba. Sí. Por lo menos... No, tenía una más pequeña, pero desagradable. Muy serio para cantar. Sí, sí. Poca onda. ¿Y quién le eligió el vestuario para venir a presentarse a un concurso? No, y con tenis, impresionante. ¿Con tenis? No, en la camisa por fuera, que esté... Pero bueno, ¿qué hacemos, hermano? Bueno, me voy. ¡Eres Puerta Azul, muchachos! ¡Puerta Azul! En serio, gracias. Lindo, impresionante. Muy bueno. Muy bien, muy bien. Es así. Hermoso, en la Puerta Azul. No puedo querer tenerlos acá. No, en la Puerta Azul. Estamos rompiendo. ¡No, no, no! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito cantar! ¿Ah? Yo primero pensé que me decían, en serio, tan rápido, y cuando me viste así, sé, dije... No, no, no. Estás cogiendo. Porque el Puma también me miró como diciendo, ¿qué onda? Claro, claro. Claro, porque el Puma me miró como a nosotros, como si estás loco. Se estuvo bien. No. 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 No.